Hola Cibernauta, te doy la bienvenida a nuestro nuevo curso de Java Enterprise Edition, nivel intermedio 3, utilizando en esta ocasión Java Server Faces, y vamos a utilizar como IDE de desarrollo el IDE Eclipse y la base de datos MySQL. Te habla Javier Martínez en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces como ya has visto en videos previos, tenemos dos cursos de Java Enterprise Edition intermedio, que son previos a este, debido a que vamos creciendo en cuanto a la complejidad de las materias que vamos estudiando, y debido a lo amplio que es el lenguaje Java. A su vez, el Java Enterprise Edition tiene muchos frameworks y mucha tecnología que hay que separar en cursos, y eso es lo que tratamos de realizar en www.video-tutoriales.net Como ya hemos venido trabajando con nuestra base de datos MySQL, la base de datos por excelencia en el uso del Java, vamos en esta ocasión a cambiar de IDE, no vamos a utilizar NetBeans, como hemos hecho en cursos previos, por lo menos en el curso básico y en el curso intermedio 1, ya cambiamos de IDE en el curso intermedio 2, donde estamos viendo JSTL, y bueno, nos corresponde también familiarizarnos un poco con el IDE Eclipse, para poder manejar ambos entornos de programación en Java. Vamos a explicar brevemente lo que es el patrón DAO, en este curso de Java Enterprise Edition, intermedio 3, utilizando Java Server Faces. En primer lugar, Cybernauta, el patrón DAO significa Direct Access Object, objetos de acceso directo, y la idea que tenemos al realizar este gráfico, es que la base de datos, que está compuesta por varias tablas, va a comunicarse con los Java Bins, que ya lo debes conocer del curso básico, y para cada tabla va a haber un Java Bins, al igual que para cada tabla, también va a existir un DAO. Acá te das cuenta que dice archivo .sql y archivo .sql, ¿por qué? Porque precisamente en esta capa de acá, es donde vamos a realizar todo lo que es la consulta, las instrucciones de inserción, las instrucciones de actualización, y las instrucciones de eliminación de datos. Es decir, todas las instrucciones SQL van a estar acá en los archivos DAO. El Java Bins es una capa intermedia, como vamos a ver acá a continuación en el próximo gráfico, donde vemos las tres capas, precisamente. Aquí vemos la capa del usuario, que sería el navegador. El navegador envía un request, es decir, una solicitud, al servidor de aplicaciones. El servidor de aplicaciones se comunica con la página JSP. Recuerda que la página JSP lleva código Java y lleva código HTML, o puede llevar una referencia a un Java Bins. Por eso es que ves la flechita en ambas direcciones. Este sería el paso número dos. Luego, el Java Bins se estaría comunicando, es decir, la segunda capa, se estaría comunicando con la base de datos, que sería el servidor empresarial o fuente de datos. Y estaría llegando a la zona de lógica de negocios, que a su vez se comunica bidireccionalmente con el almacenamiento de datos como tal. Él devuelve la respuesta a la lógica de negocios, DAO. Luego, la regresa a la Java Bins, que a su vez la devuelve a la página JSP. Y luego se ejecuta el response para que el usuario lo pueda ver en el navegador. Entonces, como te puedes dar cuenta, aquí tenemos tres zonas especialmente diferenciadas, que serían la zona del navegador, la zona de la interfaz de usuario, la zona del servidor de aplicaciones y la zona del servidor empresarial o fuente de datos. Entonces, estamos separando entonces lo que es la capa de visualización de datos, acá en el navegador, la parte del código y la parte del almacenamiento de datos. Entonces, esta es la lógica que vamos a utilizar en este curso de Java Enterprise Edition, nivel intermedio, pero utilizando a su vez el framework JSF o Java Server Faces. Ya en el próximo video, vamos a utilizar el IDE Eclipse, vamos a descargar el driver de Java para Eclipse, para poder entonces instalarlo y pasar de una vez al desarrollo de las aplicaciones. Recuerda que los cursos que dictamos acá son cursos en su mayoría, en un 95% prácticos y utilizamos muy poca teoría porque precisamente bastante de esta teoría hay en Internet y de forma gratuita. Me gusta desenfocarme a la parte práctica que es más difícil encontrar en Internet. Muy bien, cibernauta, te doy las gracias por haber prestado atención a este video introductorio de nuestro curso de Java Enterprise Edition, nivel intermedio 3, utilizando Java Server Faces, y nos veremos en el video número 2. Hasta entonces.